Fuimos al sur La primera vez que te mentí te decía la verdad Te invité de viaje por Perú, terminamos en el sur De vez en cuando hace falta que las cosas salgan mal Yo por eso ni me muero, ni me apuro por llegar Voy a pelearme con todo lo que no me va Despertamos juntos frente al mar sin saber cómo pasó De la mano fuimos hasta el bar y pedimos un chinar Algunas veces parece que no todo va a estar bien Yo por eso ni me muero, ni me apuro por llegar Voy a pelearme con todo lo que no me va La primera vez que te mentí te decía la verdad Te invité de viaje por Perú, terminamos en el sur De vez en cuando hace falta que las cosas salgan mal Yo por eso ni me muero, ni me apuro por llegar Voy a pelearme con todo lo que no me va Alta suciedad va a subir de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad va a subir de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad va a subir de la alta suciedad ¡Muchas gracias!